Hola amigos, soy yo y todo el día de hoy les voy a traer el review oficial del Omnitrix Gravitex Bueno, ahí podemos estar viendo el Omnitrix y bueno, vamos a comenzar como está alrededor del Omnitrix Podemos ver que acá en el anillo, no sé cómo en verdad se dice esta cosa, pero yo le digo anillo Pero la cosa de abajo no sé cómo se llama Pero podemos ver que es similar a la de la serie porque cada vez que ven tenis o amplas el Omnitrix Este anillo se alza y aparece esto Y esto es lo que me gusta más del Omnitrix, estos símbolos no sé, parece algo fantástico Y bueno, también podemos ver qué tan delgado es el Omnitrix El Omnitrix, Omnitrix, Omnitrix y Gravitex Sí, el Omnitrix Gravitex es súper pero súper delgado Y ahorita les voy a enseñar la talla Acá traje una regla para medirlo porque yo sé que algunos ustedes quieren saber Y mide 3.5 3.5 milímetros No es eso fan ¡Wow! Súper delgado 3.5 centímetros desde cero Bueno, este Omnitrix tiene dos opciones Sí, acá ponemos modo 1, modo 2 y apagado Y este Omnitrix, acá tiene parlantes también Y este Omnitrix hace un montón de cosas No un montón pero cosas interesantes Vamos a comenzar con el modo 2 Estoy haciendo como cangrejo ahora Bueno, vamos a comenzar con modo 2 y hay que aprenderlo Ok, si ustedes pueden ver esa luz morada El ojo humano no lo puede ver Ya, y bueno En el modo 2, el Omnitrix está prendido Y el Omnitrix hace que Tiene un set de sonidos donde Sus manos van a calcular O sea, mientras más lejos Mientras más cerca Otros sonidos Miren Que no está funcionando Miren, ahorita está lejos Cerca Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Y eso es todo Esos son todos sus sonidos En lo personal no me gustó el modo 2 Porque los sonidos no tienen nada que ver con la serie Yo creo que le hubieran puesto mejores sonidos de Ben 10 O sea Del Omnitrix que hace Esos sonidos que yo creo que ustedes están imaginando Esos sonidos se ven en 10 y son de su Omnitrix Porque estos sonidos no tienen nada que ver con la serie de Ben 10 Bueno, vamos al modo 1 Este es el modo 1 El modo 1 hace que el Omnitrix Gravitex suene Y este modo también te deja escoger 10 aliens diferentes Bueno, vamos a comenzar con un alien Eso creo que fue Estrodacto O como se pronuncia Ahora vamos más lejos Y ahora otro alien Cuatro brazos, ¿vieron? La distancia escoge al alien Ok, no sé quién fue ese Feedback, aquí no le gusta feedback Bueno, eso es lo que hace este Omnitrix Y nada más Esos son sus dos modos Modo 1 y modo 2 El modo 1 es mi favorito El modo 2 no me gusta tanto Por los sonidos que no tienen nada que ver con la serie Y este Omnitrix también me gusta Porque es a la distancia O sea, cada vez que sus manos están de lejos Y el Omnitrix comienza a sonar T-T-T-T-T-T rápido Este es el momento donde ustedes tienen que aplazar Bueno, esto fue el review oficial del Omnitrix y Gravites Gravitex Y bueno, les voy a enseñar todo Cómo se ve para atrás Porque si no van a decir Eso no fue un review completo Miren Lo voy a mostrar más de cerca Porque a la gente le gusta ver El arte A mí también me gusta ver el arte del Omnitrix Ahí pueden ver Y miren Esta parte es redonda Y como ovulada Y esto queda mejor en la mano Bueno, esto fue mi review del Omnitrix Y antes de irme De nuevo voy a ponerme el Omnitrix Para que ustedes vean Cómo se me ve Y antes de acabar el video Y lo voy a poner Ok, así se ve Así se ve el Omnitrix El Gravitex Y bueno, hay que hacer un sonido más Bueno, para finalizar el video Voy a hacer una voz Y así se ve en mi mano 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 Y así se ve en mi mano